Cuatro ruedas tienen mi casa. Cuatro ruedas tienen mi casa. Mi casa, tu casa. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal Cuatro ruedas tienen mi casa. Hoy os vamos a enseñar nuestra caravana por dentro. ¿Me acompañas? En esta ocasión os vamos a enseñar nuestra nueva caravana. Es una Zoom Roller Jazz de tres ambientes y como veréis es bastante espaciosa pero bastante manejable también. Nada más entrar a la izquierda tenemos las literas en las que duermen los niños. Podéis ver que son unas literas bastante anchitas. En la de abajo duermen los dos pequeños y en la de arriba el mayor. Además tiene una lucecita que son de lectura que vienen muy bien para cuando por la noche pues tienen que tener la luz encendida para algo que no moleste al resto de la vivienda. Tiene bastante espacio y además tiene unas cortinitas en las que se pueden cerrar y si estás con luz encendida o lo que sea no molesta si hay alguno durmiendo. Aquí también tiene otra lucecita. Luego tiene ventanas en cada una de las literas para que no dé sensación de agobio. Además de que las puedan abrir si tienen calor o lo que sea. Esta puerta sería la del cuarto de baño. Es un cuarto de baño pequeño pero tiene lo suficiente para que nos dé servicio. Tiene un armadito en el que se guardan pues pasta de dientes, algo de botiquín y esas cosas. Un espejo bastante grande y después tiene, nosotros tenemos colgadas las toallas que son de estas finitas que ocupan poco espacio. En el armadito pues tienes ahí algunas cositas, toallitas y la plancha del pelo, alguna cosa básica. La caravana tiene ducha pero no la utilizamos. Siempre usamos la del camping. Aquí sería la parte del salón. Es un salón en el que podemos comer los cinco ya que uno de los sofás es un poquito más ancho. Luego aquí sería la cocina. Hay un grifito que utilizamos pues para lavarnos las manos y eso porque tampoco no lo usamos para fregar. Siempre vamos al camping. Ahí tenemos la cocina con tres fuegos. Nosotros normalmente cocinamos fuera pero viene bien tener los fuegos dentro. Aquí tenemos guardado pues todas las cosas que podamos utilizar en el camping. Los cubiertos y este cajón que hicimos nosotros está ahí un poco desordenado de muchas cosas. Aquí guardamos todo lo que son el menaje con las sartenes, jarras, ensaladeras y también tenemos aquí puesto un especiero. Estas cosas se quedan siempre fijas en la caravana. Así de esta manera una vez que planteamos ir de viaje simplemente es meter la ropa y la mayoría de cosas las tenemos ya guardadas. Todas las puertecitas siempre van con esos cierres para que no se abran en ruta. El salón se convierte también en una cama de matrimonio. Bajando la mesa lo colocaríamos y se convertiría en una cama aunque no es algo que utilicemos nunca. Debajo de los asientos hay espacio para imaginar cosas. Aquí yo siempre llevo la olla GM que viene muy bien cuando estás de viaje, estufas y bueno, alguna cosilla más, cables y cosas. Eso siempre se guarda ahí. Luego tenemos el frigorífico que es de los grandes con separado lo que es el congelador que aunque se ve pequeño caben muchísimas cosas. Y después estaría la parte de la nevera donde también la llenamos siempre hasta los topes. Con tantos niños y con tanta gente que vamos necesitamos una buena nevera. Además la nevera es trivalente que también funciona a gas y a 12 voltios o sea que nos la llevamos llena y encendida. Entonces al camping llega todo fresco. Aquí tenemos el microondas que en un próximo vídeo os vamos a enseñar cómo lo encastramos ahí. Viene muy bien también siempre para calentar la leche, para descongelar cosas. Yo la verdad que el microondas lo utilizamos mucho. Y aquí abajo quedó un huequecito pues para meter cosas ahí. Por ejemplo las tablets, los móviles. Cuando estamos en camping muchas veces los dejamos ahí. Aquí tenemos más armarios de la cocina. Todas las cosas que veis ahí, rollos de cocina, sal, todo eso siempre se queda en la caravana. Así está lista para salir. Ahí guardamos la documentación. Hay un hueco para cada cosa. Ahí arriba vemos un armariete pequeño con unos cajoncitos que lo usamos para la ropa interior. Ya que la caravana no dispone de lo que son cajones. Ahí arriba más espacio para almacenar. Y luego también unas cestitas en las que también se pueden meter bañadores o lo que sea. Todas las ventanas tienen su escurecedor. Si quieres tener más infinidad se puede bajar, se puede dejar a distintas alturas. Y luego también tiene mosquitera que viene muy bien para ventilar y que no entren bichitos. Una regleta que colocamos para poder cargar todos los dispositivos. Este sería el armario. El armario de origen no tenía baldas, solo tenía para colgar. Pero nosotros nos apañamos mucho mejor teniendo una balda para cada uno. Y además en la parte de abajo, que era un poco inaccesible tener la balda, hicimos este cajón. Este cajón lo hicimos con un brico y así por lo menos ahí podemos poner la ropa más pequeña, la del pequeño sobre todo. Y luego debajo de la cama de matrimonio también hay un gran espacio de almacenaje. Donde solemos guardar las sillas, mesas, la cocina del camping, el edredón. La verdad que también va bastante petado y como os digo que siempre está preparado para salir. Aquí arriba hay más espacio. Ahí normalmente llevamos la cámara y cosas así. Y luego fijo tenemos unas hamacas para colgar en los árboles. Aquí detrás tenemos lo que sería la parte de las literas que se pueden levantar y te queda un gran espacio de maletero. En el que caben incluso bicis. No nos las solemos llevar pero podríamos llevarlas tranquilamente. Y luego en la parte de delante tiene otro pequeño maletero. Ahí van los cables, la rueda hockey, algunas garrafas y utensilios de limpieza. Y en este lado irían las botellas de gas. Esta es una idea de Ikea que es un... para meter las bolsas lo usamos de papelera. Y la verdad que viene bastante bien. Y bueno, pues esta es nuestra caravana. Como podéis ver nos apañamos bastante bien en ella. Nos faltaría quizá otra litera para poder ir bien, para que los niños no tengan que compartir cama. Pero bueno, como la idea es en un futuro venderla y comprar una autocaravana. De momento para nuestros viajes nos viene de maravilla y además nos encanta, nos encanta disfrutar de la naturaleza en cuatro ruedas. Gracias por seguirme, suscribiros si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuatro ruedas tienen mi casa.